Música Irene azotó a Puerto Rico en el día de ayer el centro del fenómeno atmosférico entró por Humacao pasada la medianoche y salió a eso de las 4.30 de la mañana entre los municipios de Toa Baja y Dorado residentes sin servicio de energía eléctrica, árboles caídos, letreros en el piso y ríos fuera de su cauce fueron los primeros efectos detectados el huracán Irene dejó el lunes sin electricidad a más de un millón de personas en Puerto Rico donde también derribó árboles e inundó calles en tanto que los meteorólogos alertaron que podrían adquirir mayor fuerza y dirigirse el fin de semana a Florida y Carolina del Sur no había de inmediato informe sobre muertos o heridos de consideración en la isla pero el gobernador Luis Fortunio declaró el estado de emergencia y recomendó a las personas que permanezcan en sus casas a fin de evitar cables de electricidad derribados, calles inundadas y otros peligros este fue nuestro minuto virtual en el día de hoy